La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal y que llega a limitar funciones motrices. Un grupo de expertos se une a B-Health y a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico para traerte información importante en el evento virtual Cuida tu Cerebro de la Esclerosis Múltiple. Este sábado 27 de marzo te traemos reportajes especiales, cápsulas informativas y entrevistas en vivo. Regístrate y únete a través de nuestra página bhealthpr.com y en nuestras redes sociales donde nos encuentras como bhealthpr.